En otras informaciones, en Cajamarca un transeúnte se salvó de morir tras caerle encima. Véalo, un muro de una vivienda que estaba en construcción. Este hombre quedó sepultado por los escombros hasta que finalmente un vecino se percata de un movimiento allí entre la tierra y por supuesto sin pensarlo dos veces saltó inmediatamente para poder auxiliarlo. La víctima fue trasladada al hospital por la gravedad de las heridas. Ahí vemos la desesperación, incluso un policía se une a las labores de rescate de este hombre que sobrevivió de milagro tras caerle un muro en una construcción. Además, ahí la tierra hacía muy complicado el rescate de este trabajador.